Bienvenido al módulo 9 de configuración de una revista con OJS 3.3, configuraciones del sitio web. Como la sección es muy grande y puede volverse compleja, la hemos dividido en varias unidades que corresponden a la sección de ajustes del sitio web. Este video abarca la unidad 1, apariencia del sitio web. Te guiaré a través de todas las formas en las que puedes comenzar a personalizar el aspecto del sitio de tu revista y te describiré brevemente algunas de las plantillas disponibles en OJS 3.3. Empezaremos en la página de inicio de la revista e ingresaremos a nuestro panel de control en la esquina superior derecha. Una vez en el panel, iremos al menú de navegación de la izquierda. En la sección ajustes, seleccionaremos sitio web. La primera pestaña de los ajustes del sitio web es apariencia y es aquí donde vamos a modificar y ajustar todos los aspectos visuales de nuestra revista. OJS 3.3 tiene temas preestablecidos que pueden instalarse más adelante. Por ahora, manejaremos el tema por defecto. Después, podemos seleccionar el tipo de fuente que se utilizará en sitio web. Por simplicidad, yo dejaré NotoSans, pero te sugiero explorar y seleccionar tu estilo de fuente favorito. También podemos seleccionar un color para el encabezado. Si conoces el valor hexadecimal del color principal de tu revista, puedes introducirlo en la casilla. También puedes arrastrar la barra y seleccionar un color. Los navegadores y pantallas tienen capacidades diferentes de visualización en color, por lo que te recomendamos revisar el código hexadecimal de colores que han sido identificados como óptimos para sitios web. Esto a fin de garantizar una experiencia visual consistente para todos los visitantes. Posteriormente, en el índice de la revista, podemos habilitar la opción de mostrar la breve descripción que configuramos en los módulos anteriores en la página de inicio de la revista. De no ser así, esta descripción sólo se mostrará cuando la revista se incluya en una lista de publicaciones. La última opción de esta pestaña es Imagen de fondo de la cabecera, en la que podremos habilitar que se utilice la misma imagen que carguemos como página de inicio en la cabecera de la revista. No olvides hacer clic en Guardar cuando hayas realizado los cambios. En la segunda pestaña, Configuración, podremos cargar imágenes relacionadas a la identidad visual de la revista. La primera opción es cargar el logotipo haciendo clic en Subir fichero o arrastrándolo desde el explorador de archivos. Cuando el archivo esté cargado, el sistema le preguntará si desea agregar un texto alternativo a la imagen. Este texto alternativo es importante para comunicar el contenido de la imagen en caso de que ésta no se cargue. También ayuda a describir las imágenes para cualquier persona que navegue por su sitio web con la ayuda de un software de lectura de textos. Este logotipo ahora aparecerá en el encabezado del sitio web. La siguiente imagen que podemos cargar en esta sección es la miniatura de la revista. Esta es un logo, portada o imagen pequeña que se utilizará para mostrar la revista en caso de que exista un listado de varias publicaciones. Posteriormente, podemos cargar una imagen de inicio. Esta imagen será lo primero que los usuarios vean en la página de inicio de la revista. La siguiente sección es un editor de texto que nos permite diseñar el pie de página del sitio web. Vamos a añadir un texto simple de modo que podamos visualizar este contenido en el sitio web. La opción barra lateral nos permite modificar o reorganizar el contenido que aparece en la barra de navegación lateral de la revista. Indica el contenido actual de la barra lateral y el orden en el que aparece. Cuando los elementos de la lista no están seleccionados, estos no aparecerán en la barra lateral. Para hacerlos visibles, tendremos que seleccionarlos. También podemos modificar el orden en el que estos elementos se presentan en la barra. Podemos hacer uso de las flechas de arriba y abajo que se encuentran en el lado derecho de cada elemento o hacer clic en las flechas del lado izquierdo y arrastrar los elementos hasta dejarlos en el lugar indicado. Una vez más, haremos clic en guardar antes de continuar. La tercera pestaña de la apariencia de la revista es avanzado. Aquí es posible cargar una plantilla u hoja de estilo CSS en plantilla de la revista. Si usted tiene un desarrollador de sitios web experimentado en su equipo, le invitamos a aprovechar sus conocimientos y cargar archivos CSS personalizados en esta primera sección. Si su revista tiene algún ícono tipo Fabicon, puede cargarlo aquí y éste aparecerá en las barras del navegador web y en las pestañas al lado del nombre de la revista. Si existe algún contenido permanente que le gustaría que apareciera en la página de inicio de su revista, tal como un mensaje de bienvenida o una breve introducción a la revista puede agregarlo al contenido adicional en el editor de texto. Una vez que terminemos de hacer cambios, no olvidemos hacer clic en guardar. Ahora veamos nuestra revista para revisar cómo se muestran los cambios en el sitio web. En primer lugar, podemos ver el cambio en el color de la cabecera y la imagen colocada en el encabezado de nuestro sitio. Nuestra barra lateral también presenta algunos cambios. En el cuerpo de nuestra página de inicio, el primer elemento que vemos es la imagen de la página de inicio. Cerca de la parte inferior, podemos ver el contenido que hemos establecido en la sección de contenido adicional y finalmente vemos el pie de página que hemos guardado. Ahora regresemos al panel y exploremos algunas de las opciones de tema. No revisaremos a detalle cada uno de los temas, pero existen muchas opciones diferentes, por lo que te invitamos a que las explores y pruebes la que más te guste. Veamos el tema Base Bootstrap 3. Mantendremos todos los elementos que hemos establecido previamente, de manera que podamos comparar cómo se reorganizan en el nuevo tema. Hagamos clic en guardar en la parte inferior de la página y a continuación vamos a ver el sitio. Todos los elementos y el contenido aún están ahí, pero esta nueva disposición le da a la página un aspecto totalmente diferente. Con esto concluye esta unidad acerca de la apariencia del sitio web. Te invitamos a explorar esta sección y experimentar con los diferentes elementos disponibles. Hay muchas maneras de personalizar tu revista y optimizar su presentación. Gracias por tu atención. Nos vemos de nuevo en la próxima unidad.